Esta persona no se colgó ese día, pasaron los meses y él recuperó, ¿se puede decir la felicidad? Y él comenzó a ser muy activo, formó parte de una congregación de un grupo de personas y él comenzó a ayudar a muchos jóvenes que padecían de depresión, ansiedad, problemas emocionales, problemas mentales y años después siguió teniendo mucha actividad en ayudar a las personas. Entonces, todos nosotros tenemos el poder de poder abrir puertas. Si han leído ustedes ese libro, que uno tiene el poder de abrir y cerrar puertas. Hay veces hay que cerrar puertas para poder abrir otras. Entonces, la razón por la cual a mí me enorgullece que tengamos nosotros, todos nosotros, porque la empresa es de todos nosotros, es porque podemos tener personas...